Muy buenas gente, aquí Ryoga, bienvenidos a un vídeo más y debo pediros disculpas entre comillas porque no he estado subiendo nada estos tres meses al canal Principalmente porque no he estado grabando, no he estado grabando, he estado jugando, eso sí, he jugado mucho menos que antes obviamente Pero a cosas muy rápidas, muy casuals, muy de aquí te pillo, aquí te mato, un par de partidas y me voy, ¿vale? De modo que, para no dejar tanto tiempo desierto del canal, voy a recuperar de la hemeroteca la segunda temporada de Roy Case Que muchos la estabais esperando desde hace bastante tiempo, pero debo deciros que no la he subido hasta ahora por dos motivos Una, porque la estaba guardando para estas épocas, estas temporadas en las cuales no tenía nada que subir porque no estaba jugando o no estaba grabando O bien, también por el audio, el audio que vais a notar en algunos capítulos que van a seguir para terminar la historia Está un poco mal grabado, ¿vale? Aparte, yo me siento súper raro cada vez que me escucho, yo digo, este no soy yo, joder, vete de aquí O sea, yo me siento súper raro escuchándome hace dos años roleando porque eran mis inicios en el roleplay, cometo muchas equivocaciones No sé, me siento súper extraño, aparte, ya os digo, la calidad del audio y de vídeo no es la mejor Así que espero que sepáis entenderlo Y a la hora de editarlo, pues se me quitaban las ganas, la verdad, al ver primero mi voz, cómo roleaba Y después la calidad de audio y vídeo, pues como que, como que no Pero bien, como os decía, como ahora no estoy grabando nada y me habéis estado preguntando varios que pasaba porque no subía vídeos y tal Os traigo la segunda parte de la segunda temporada de Roy Gaze Y espero que os guste Venga, hasta luego Bien, pues... Por cierto, ¿te han contado sobre los Raiders? Vi una nota, estuvimos hablando, Víctor, y yo solo una nota que estarían dispuestos a proteger este campamento Pero luego si quieres lo vamos a hablar porque vamos a hacer una asamblea y vamos a decidir si vamos a admitir algún tipo de ayuda de grupo armado O bien lo haremos de forma de cubierta, ¿vale? Porque ahora te comentaré un poco Yo sinceramente lo que opino sobre ese tema es que los Raiders tienen problemas con algunos grupos que a lo mejor nos conviene estar llevando los problemas a nosotros Opino igual que tú Ten en cuenta que el problema que tuvo el portón cuando se abrió es que aceptó la ayuda de grupos armados para protegerse Y eso trajo la atención de otros grupos armados enemigos de los protectores del portón Yo creo que deberíamos mantenernos, digamos, la protección por nosotros mismos Vale Otra cosa, mientras estemos bastantes aquí, tres o cuatro, o al menos uno Que se fuera pasando de vez en cuando por arriba para vigilar la costa Nada, simplemente subir, ver que está todo tranquilo, revisar la costa y listo, ¿vale? Voy a hacerlo yo ahora Ayer Adam estuve revisando la radio, la torre de radio que está fuera del castillo Se ha reparado, ¿vale? Tenemos que hacer las pruebas de radio, es decir Un día que esté alguien fuera del campamento A una distancia considerable Que se comunique con alguien del campamento y que haga una prueba de radio A ver hasta dónde llega, ¿vale? Esa radio la podemos usar solo para mensajes de salida Es decir, podremos usar la frecuencia de radio para lanzar mensajes de que hay un campamento aquí Y que cualquier superviviente que quiera puede venir aquí al menos a descansar, a comer y a reorganizarse, ¿vale? ¿Los ves? Sí, sí, me han visto a mí Voy Voy por detrás ¿Cuántos son dos? Tres Hola ¿Te están apuntando? Sí, me tengo tres ¿Y me gustaría ser los riders? Los riders Vale, yo soy Adam Connard Adam Connard Ok, nosotros hablamos con un tal Roy Que está en la espada de la unión Para la eliminación de los Nappa Nos queda firmado el acuerdo Excelente Roy Un gusto y seguimos camino Muy bien, gracias Vamos en contacto Vamos a pasar cuando queráis Daniel, vas a flipar ¿Qué pasa? Acabo de encontrar uno de los chorizos del campamento ¿No ha jugado dentro del campamento? No, no, fuera Me ha confesado Me ha hecho el bandido Y me ha confesado De que también Él ha ido a robar por ahí, ¿sabes? Y le estoy ayudando a coger un coche Y ahora le detendré Cuando me ayude Ah, qué bueno, tío Cuando primero me ayude con el coche Él no sabe quién eres tú entonces, ¿no? No Este ha sido el que robó la Winchester Sí, y algo más Por el puto ¿Dónde se llama? Rick Rick No, no Hijo de puta Desnúdalo, enciérralo en un cubículo Y tranque el aeropuerto con un lockpick, tío Que no pueda salir Déjala ahí hasta el restart No, 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 no Oh, tío, qué lástima Dejadlo ahí Dejadle a la comisaría encerrado hasta el restart, ¿sabes? No te preocupes Que yo tengo lockpick ¿Estás llegando? Estoy por el aeropuerto de Balota Porque vete a saber si ese tío se ha informado con alguno de nosotros Le hemos comentado que hay de un campamento para supervivientes y demás y tal Y el tío toma esa información para robar, ¿sabes? Que podría ser otra En las afueras de... De electro Sí Pues es él, ¿eh? A ver si lo puedes ver A ver qué te dice A ver si lo localizo porque, macho, vaya tirado Yo creo que estará... Es él seguro Además que tira de uno en uno Yo creo que no tiene ni cargador en el arma, ¿eh? No, no llevaba cargador Llevaba una fal sin cargador Qué pena Ese cargador hubiera venido, vamos, ni que pintado Ahora pegará un rodeo Pero si me ve con las ruedas, ¿qué le comento? Si me ve con las ruedas Dile que estás buscando un coche Quítate la boina Que no sepa que somos compañeros No, voy con un casco y balaclava ¿Tú cómo vas? Con la boina roja y el uniforme de campaña ¿Pero llevas balaclava tú también o me la quito? Estoy haciendo aquí una carnicería Estoy por... Bueno, pasada la gasolinera Voy a quitarle la batería al coche Para evitar que se lleve acá el sur Hey, me encontré Ah, hola Por fin, tío Oye, ¿eras tú el que estaba disparando? Disparaste uno, ¿no? Como no tengo silenciador Vale, vale, es que escuché disparos Estabas protegiendo el coche Que te perdí la vista Sí, sí Yo me metí en el fuego a buscarte Va a decirte de guía pata a camiseta Pero no te encontré Y por favor encontré la maldita rueda Oye, le falta la batería ¿No la ves? Ah, no, está incorporada, sí ¿Ha encontrado rueda? Ya, pues espérate que estoy llegando, ¿no? Eh, ponte en la carretera central Que vamos para allá Funciona o no Oye, podríamos ir a mirar a una gasolinera Ahí por aquí, hablando cerca ¿Cuál será? Eh, no sé si hay que subir en alguien Oye, ¿eso brazalete? ¿Perteneces a algún grupo? ¿Cómo? No, pues, para que, como es blanco, digo, a lo mejor se pensará la gente que soy friendly Para que, para que se den cuenta de que no busco líos ¿Que no buscas líos? Sí, pero poco importa, la verdad Aquí Sí, ya, ya Pero, ¿tú qué eres? ¿Friendly? ¿Eres bandido? ¿Qué eres? Claro, claro ¿Friendly? ¿Friendly? ¿Y robas campamentos? ¿No me he dejado el cuadra? ¡Friendly! ¡Jajaja! Y se ríe el cabrón, ¿sabes? Bueno, no robo mucho, pero no sé si... Es que cuando voy a campamentos, siempre dejo cosas a cambio La otra vez que fui y cogí el Winchester me dejé en la escopeta Con 30 balas de escopeta, un desfibrilador Dejé comida, un par de vendas, y... Ah, eso es otra cosa Es más bien de intercambio lo que hago Es más bien de intercambio Cojo una cosa y dejo un par más... Hizo un cambio, ¿no? De lo más bueno por lo más mierda Eso ya es otra cosa, joder, al menos no robaste Vale No, yo sí, yo sí que robé bastante por ahí, ¿eh? A cambio Hombre, ¿qué te piensas? ¿Que este equipo lo encuentro en el campo o qué? Yo todo el equipo que yo encima ahora mismo no he controlado el campo, básicamente Vamos a echar un vistazo a ver si encontramos una gasolinera ¿Conoces alguna? Por aquí está Eh... ¿Viene un tío por delante o soy yo? Viene un tío por delante, sí Vienen dos ¿Dos o un zombie? ¿Zombie? Voy a disparar, no te asustes Buenas, amigo Buenas ¿Quiénes hoy? Tranquilo, estaba disparando al zombie Vale, gracias No, no, no te asustes No, no, no te asustes No, no, no te asustes No, no te asustes No, no te asustes No, no te asustes Sí, he visto antes el coche ese sin rueda He ido a buscar una Pues ya le he puesto yo la rueda Lo que pasa es que creo que... Ah, ya le he puesto yo la rueda ¿Es vuestro el coche? Que lo he visto ahí abandonado Sí, era mío Era mío Pero lo dejé ahí, lo estuve arreglando un rato No, vale, vale Pues no sé... No arranca No arranca ya, no sé ¿Qué le falta? ¿Le falta algo? Gasolina, creo Pero no estoy seguro Como no sea gasolina Lo que le... Pues puede ser A ver, montate en el... En el... En el volante Y mírale el indicador de gasolina Es que no se va a ver El asiento de... A ver, no sé Ya de camino, ya que he traído la rueda yo qué sé La puedo dejar ahí No sé cuál es Pero dónde vienes tú, muchacho Nada, tío Dime Ah, pero... ¿Me deja disparar con ese arma? Yo nunca lo he probado Quiero ver la potencia Fuuu... Es que... Lo que va a ser que tengo solamente 14... Hostia Vale No es que me sobre... ¿Qué munición usa? Mucho De Winchester ¿De Winchester? ¿De Winchester? ¿Qué sabes? Espera, espera Voy a mirar Voy a mirar Voy a mirar Voy a mirar Que creo que llevo un segundo Vale, vale, vale Llevo cinco ¿Tiene mira? El arma Quiero disparar esa zambida ahí al fondo Que veo ahí Tengo otra Tengo otra Tengo la mira del arma Pero me hace falta batería Para... No tengo batería No tengo batería ¿Le sirve la que llevo? ¿La ACO? Sí Hostia No tengo... Creo que sí Creo que sí ¿Me la prestaste? Un momento Ni idea Lo que va a ser que me ha ido sin armas delante del... Va a dar... Tío armado Pero bueno... A ver qué... Bueno... Este hombre no lo conozco Pero vamos... Creo que... Somos friendly, ¿no? Si te ha acompañado a buscar una rueda, tío No lo he... No lo he... No lo he... Por mí no te preocupes que yo soy friendly, ¿eh? No, no... Te lo estoy diciendo totalmente, en serio Es porque no he cogido nunca un AFAL, ¿eh? La conozco y me han dicho que es buen arma Solo quiero... Quiero ver qué tipo de retorceso tiene Simplemente es por eso, ¿eh? Puedes quitarle las balas si quieres Tengo yo aquí... Muchas gracias, tío Vale, lo coges Vale, lo coges Lo quieras, ¿eh? Un momento No tiene... No tiene mucha cosa, ¿no? Aquí en el coche, por lo que veo No, no tenía que hacer nada puesto Cosas de reparación y... Vale, cógelo Vale, cógelo Vale, cógelo En verdad solo le falta la gasolina Tiene una pistola en la mano, ¿eh? Sí o qué? Tú tranquilo Bueno, venga... Fuera la tontería, manos arriba Compañero, compañero, venga, manos arriba Manos arriba Suelta el arma Manos arriba Suelta el arma, manos arriba ¡Defenicio! Tiene una pistola en el coche Tiene una pistola en la puerta Cuidado Tiene una pistola en el coche Tiene una pistola en el coche